Hola a todos y a todas, hoy nos vamos a aplicar nuestra crema bioactiva FP6 con la crema complex color. Sabéis que podemos mezclar cualquiera de nuestras emulsiones en distinta proporción hasta que encuentres el tono que más te gusta para tu piel. Dependiendo si te gusta más rosada o más oscura, pondrás menos o más cantidad de complex color a la mezcla. Puedes hacer esta mezcla en la palma de tu mano y aplicarla con ligeros toques en cara, cuello y escote. Masajeala suavemente hasta que se absorba totalmente. La crema bioactiva FP6 te ofrece una gran protección frente al sol, no solo por su filtro físico que te ofrece desde el día número 1 un factor de protección 6, sino por su gran concentración en filtros biológicos que estimulan la síntesis de melanina, fortaleciendo así el fototipo de tu piel, dejando una piel más protegida frente al sol de una forma saludable. Por otro lado, la complex color es una gran alternativa al maquillaje convencional. Si quieres, puedes acabar de definir los pómulos con una gotita más de complex color, iluminando tu rostro con ligeros toques en frente, nariz y barbilla. Los filtros minerales de la complex color se sumarán a los filtros minerales de la bioactiva FP6, potenciando su función de protección. Ya tenéis el rostro hidratado, maquillado y protegido. Gracias. Gracias.